Y abordamos ahora en materia económica el tema de que las autoridades de turismo estiman que la presente temporada cerrará con cerca de 600 mil turistas crucero, 500 mil más que la pasada temporada. Como nos cuenta Yarilis Calcaño, a partir de este sábado inició sus operaciones la línea de cruceros Crocieres de France Pullman Tour al servicio de dominicanos y extranjeros. Veamos. La presencia de esta línea en el país con su crucero Horizons es un logro que demuestra el esfuerzo del Ministerio de Turismo para hacer crecer ese sector, afirma Orfila Salazar, directora de cruceros de dicha institución. Se pudo captar de nuevo que Pullman Tour tocara de nuevo aguas dominicanas. Esto ha sido un logro y esperamos que no solamente que ya esté su segunda temporada, permanezca en varias temporadas más y de una manera permanente. Esa es la intención que tenemos conjuntamente. Se trata de una embarcación con capacidad para 1.800 pasajeros que cuenta con todo tipo de instalaciones como teatro, piscinas, restaurantes, café y otros para el disfrute de los pasajeros. Este solo barco representa más de 40.000 pasajeros. Entonces lo importante es ir haciendo todo el trabajo necesario, mancomunado con todas las autoridades que de hecho hoy nos acompañan desde la municipalidad, el Ministerio de Turismo, la Armada, las agencias, etc. para poder realmente seguir siendo un destino y como país y como destino competitivos. El crucero saldrá todos los sábados desde el puerto de Santo Domingo con ruta hacia Guadalupe, Martinica, Isla Margarita y la Romana de Santa Lucía. Según cifras oficiales, por este puerto desembarcan cerca de 70 a 80.000 pasajeros por año. Sin embargo, las autoridades reconocen que aún hay obstáculos en puertos como el de Samaná, donde ha mermado significativamente la llegada de cruceros. Obviamente Samaná tiene, no vamos a tapar el sol con un dedo, tiene sus obstáculos como son que no tiene una infraestructura portuaria, que tiene un puerto donde es al aire libre, donde es la calle principal de Samaná. Entonces eso limita. Y con la llegada de Pullman Tour, las autoridades de turismo estiman que en lo adelante también otras líneas llegarán interesadas en invertir, incrementando así el turismo de crucero en la República Dominicana. Yarilis Calcaño, NCDN.